delincuentes hicieron de las suyas nuevamente esta vez desmantelaron y abandonaron un trimóvil en un terreno privado los malhechores se apoderaron de las llantas toldo y otros accesorios el hallazgo del trimóvil marca one thing de color azul sin placa de rodaje se produjo pasado las 6 de la mañana en el girón las flores en el distrito de morales serenos del distrito llegaron a la zona y constataron que efectivamente los ladrones habían logrado su cometido el señor domingo alarcón propietario del terreno informó que se dio con la sorpresa del trimóvil abandonado no 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 pero con anterioridad han estado trazando mi alambrado del cerco me imagino que por ya con intención no está estudiando el terreno para que puedan de repente utilizarlo posiblemente una gran sorpresa primera vez en su propiedad sí bueno ahorita no se siembra nada porque hay verano el vecino moralino dijo que por esta zona hay poco alumbrado público y la presencia de serenos y policías es casi nula falta iluminación solamente en la esquina y una luz por acá no solamente de la vivienda pero uso familiar no se cuenta con presencia de policías por acá que pasan que pasan en el centro de policías que va a pedir acá pasan también pasan también importante que las empresas por ejemplo electrorientes pongan su poste de iluminación claro pero como no lo ponen como no hay más viviendas tampoco no lo pueden hacer no sé cuál sería su función charles pedea masifuén jefe del serenazgo indicó que este motocar es nuevo su recorrido es de 500 kilómetros indicó que los delincuentes se llevaron los accesorios que podrían ascender a más de 700 soles los amigos de los ajeno me han hecho la suya el día de hoy entre francisco torres y pasaje las flores ha aprovechado que es un terreno no que hay poca iluminación no y al margen de todo eso tenga aprovechado el momento de que el día de ayer en transcurre la madrugación un tema muy movido el tema de el disturbio que se ha dado en el distrito de morales entonces la cual el pernal de serenazgo se ha dedicado el espacio para poner más que toda la tranquilidad y han aprovechado ese momento y ahora ha sido un momento entre las cuatro a cinco de la mañana que han hecho su travesura estos amigos de lo ajeno que lo que se han llevado los delincuentes se han llevado los tres aros aparecen aros de magnesio zapatas un par de amortiguadores baterías carpa y han llevado el guardafangos no y es la y la chapa ha sido forzajeada y al momento también se precibe que el tanque está vacío después de casi dos horas de espera efectivos policiales de la comisaría de morales se hicieron presentes quienes procedieron a remolcar la unidad hasta su dependencia o No, 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 no. ¡Vamos!